Buenas chicas y chicas, bueno bienvenidas un día más como veis hoy os traigo una de pelos otra vez ayer me decolore, uy me decolore, me he hecho un tinte gris no se si se ve, pero la raíz se ha quedado como un poco verde, entonces que voy a hacer pues decolorarlo todo y dejármelo gris clarito como lo tenía antes lo que he hecho ha sido comprarme la deco levanta ocho tonos, así que bueno a mí no me suele coger mi dinero una vez veremos a ver si esta vez sí y si no pues me la haré dos veces y luego agüita de 30 pues nada voy a hacer el proceso con vosotros para que los veáis las que no os atreveis en casa haceroslo pues para que le quites un poco el miedo que ya no pasa nada bueno pues voy a empezar echando todo el agua en teoría yo creo que para mi pelo no haría falta pero bueno prefiero que sobre que no que pase sinceramente cerramos esto por aquí y este medio vale, entero no que es una barbaridad son 50 gramos pues bueno el agua me parece que son 75 pues yo he hecho la mitad más o menos está más o menos equilibrado y mira como veis los polvitos son son azules a mí me gustan más estos polvos azules que los otros esos que son blancos porque a mí sinceramente no me hacen nada no sé son peores o no sé o es que mi tipo de pelo al sentar negro pues necesita algo un poco más fuerte bueno pues lo removez hasta que queda una pasta homogénea vale yo siempre empiezo por aquí voy por todos los laterales y luego ya me echo todo lo del medio ya sé que voy a hacer tener cuidado en los anillos no he puesto ni guantes me voy a poner menos vale esto lo vamos a quitar como veis está rubio pollito que lo odio yo si me salgo un poco a los repos no me importa porque luego me lo voy a volver a rapar entonces pues bueno no pasa nada lo de primero así todo por detrás ya no veo eh no veo un pimiento pero más o menos sé por dónde va el pelo bueno bueno pues ya tendríamos todo esto ahora yo que hago partir a la mitad vale y irlo dando mira aquí podéis ver la pedazo de raíz que tengo tengo mucha michelle gris este pensando digo bueno pues me lo dejo un poco más y así a ver si termina el verano y no me tengo que estar decolorando decolorando pero nada me ha salido mal la jugada a ver tampoco es que se haya quedado muy verde pero pero bueno está un poco más verde y no me gusta y así pues pongo por toda la cabeza vais separando un poco más recta las líneas claro jajaja y lo vais dando y así todo el pelo vale bueno mira pues ya me lo he dado en todo vale toda la raíz no me da las puntas todavía voy a ver cómo va quedando y si eso pues luego arrastro un poquito para dejarlo todo en el mismo color pues que la punta me encanta ese color bueno y mirad lo que me ha sobrado no me ha sobrado mucho la verdad ¿ves? mmmmm un poquito tampoco mucho así que nada vamos a esperar esperaré 20-30 minutos como mucho no me gusta dejármelo mucho porque luego se me machaca mucho el pelo como me estoy decolorando cada dos por tres pues tampoco me lo dejo demasiado también a lo mejor es por eso que no se me quita el pollo del todo jajaja entonces me suelo echar las decos muy seguidas cada tres o cuatro semanas como mucho pero bueno voy a dejarlo actuar y ahora os enseño el resultado bueno pues mirad parece que esta vez está haciendo rato jajaja la verdad que está bastante rubillo llevo 25 minutos lo que voy a hacer es arrastrármelo todo para que esto no se me quede tan gris y eso tampoco bueno para que más o menos pues se quede todo igual a mi pero bueno es la primera vez que me coge tan bien jajaja estoy vamos flipando ya mira y blanquito pues eso me voy a peinar así un poquito me voy a echar yo creo lo que queda para que no se me quede este tan gris y el otro tan amarillo y listo luego me matiza con mi no me echo nada para matizar en realidad lo que hago es con el champú especial para pelo rubio pues me lo echo y se me queda el pelo pues gris así que nada voy a hacer eso bueno pues mirad ya me he lavado el pelo vale me dejo el champú un poquito actuando y bueno la verdad que no queda muy poco yo la verdad yo creo que va a quedar bastante bien ahora cuando me lo saque os enseño como queda pero vamos yo creo que es la primera vez que consigo que esto esté tan blanquito que pasa mirad que no está por aquí ven jejeje que se ha despertado la nena mira di hola di hola di hola di hola di hola jejeje bueno pues voy a secármelo y os lo enseño mira este es toquecillo morado no es porque se me haya quedado lo otro vale es que me lo he quitado me lo he estirado todo como os he enseñado me lo he dejado diez minutillos y se me ha quedado todo igual yo creo más o menos lo único que al lavarme me deja el champú pues actuando como diez minutillos o algo así en la ducha vale y ahora pues se queda así el reflejillo ese así como morado pero una vez que lo seque se queda así súper gris así que nada voy a secármelo y ahora la luz del día cuando salga a la calle os lo voy a enseñar para que veáis lo bien que queda y adiós un besito que trastano para quieta ahora lo enseño vale bueno pues mirad se ve ahí un pelín amarillín pero bueno no me preocupa mucho porque eso con el champú que os he dicho yo ahora uso el del mercadona porque se me terminó el de no más hielo y con eso lo matizamos enseguida y ya se va quitando el pollo gracias